Hola MundoGteros, estamos aquí en el canal de MundoGTS en Youtube porque vamos a hacer un sorteo entre todos nuestros suscriptores. El que lo gane se va a llevar una gorra de MundoGT, un par de pegatinas y una fantástica camiseta como la que tengo yo puesto. ¿Cuándo vamos a hacer este sorteo? Cuando lleguemos a 999 suscriptores. Ahora mismo tenemos 354, así que ya sabéis, suscribiros aquí por donde esté el botón y en cuanto lleguemos a esa cifra, el sorteo entre todos los que estéis suscritos al canal y a ver si os lo lleváis a casa. Venga, un saludo.